Ciudad de México, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, dio a conocer por medio de una conferencia de presa sobre la detención de Erich Uriel N., alias La Rana, quien es uno de los implicados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por medio de Twitter la Procuraduría General de la República, PGR, y la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, dio a conocer la noticia felicitando a los elementos policíacos, foto, PGR, felicito a los elementos de la División de Investigación de la Arroba Policía Fedmequis por la detención de Erich Uriel N., presuntamente relacionado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fue capturado en cumplimiento de un mandato judicial, consenó, felicito a los elementos de la División de Investigación de la Arroba Policía Fedmequis por la detención de Erich Uriel N., presuntamente relacionado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fue capturado en cumplimiento de un mandato judicial, Alfonso Navarrete, arroba Navarrete Prida, 12 de marzo de 2018, foto, PGR Uriel N., alias La Rana, es una de las últimas personas que tuvo contacto con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, también mantenían una relación con el exalcalde de Iguala a José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda. Erich Uriel N., cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y secuestro, por lo que será puesto a disposición ante un juez, por el detenido y otras personas se ofrecía una recompensa de 1.500.000 pesos, el detenido es señalado como uno de los sujetos que tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes normalistas, en su detención no fue necesario hacer uso de la fuerza, así lo dio a conocer Alfonso Navarrete, investigaciones la noche del 26 de septiembre de 2014. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el convulso estado de Guerrero, Sur, fueron detenidos por policías de la ciudad de Iguala aligados a criminales y entregados a miembros de Guerreros Unidos, un caso que desató una condena internacional, según la hipótesis de la PGR, los policías estaban vinculados con Guerreros Unidos y entregaron a los estudiantes a pistoleros de la organización criminal, quienes los habrían asesinado y calcinado sus cuerpos en una gran hoguera en un basurero de Cócula. Foto, a Figuera sostuvo que testimonios reunidos en la pesquisa señalan directamente que Erick Uriel, N., tuvo contacto con los normalistas después de que los policías los detuvieron en Iguala. Su nombre figuraba en la lista de fugitivos por quienes la Procuraduría Mexicana ofrecía una recompensa por información para dar con su paradero desde octubre de 2015, recordó el encargado del caso. Foto, a la fecha, las agencias de seguridad mexicanas han arrestado y encarcelado a más de 130 sospechosos de la desaparición de los jóvenes, entre los que se encuentran el alcalde y el jefe de la policía de Iguala la versión oficial ha sido cuestionada por los padres de las víctimas y por organismos internacionales que han denunciado irregularidades y debilidades en la investigación oficial y pedido que se investigue el posible papel del ejército y la policía federal. En esta nota, 43 normalistas hay ochinapa la rana detención.